¡Ey tú, si tú! No podéis faltar, venid que hay que ver este vídeo que es ¡COLOSAL! Hola amigos, voy a contaros la película de Aladín de mi dibujos, o la historia mejor contada y cantada para venderte una lámpara de aceite. Conocemos a Jafar, que es visir, como si fuese un ministro, que quiere una cosa que está dentro de una cueva león de arena a la que solo pueden entrar los... sangre limpia. Bueno, en sí ahí lo llaman un diamante en bruto. Nos presentan a Aladín y su mono Abu. Son, pues, más pobres que las ratas. El tío Aladín roba sandías y pan para comer, o sea, hay que probar esa puta dieta porque el tío está ágil, corre súper rápido y encima canta mientras lo hace. O sea, hay que probar esa dieta. Aladín conoce a Yasmín, princesa que está de excursión, por ágrava. La salva de quedarse sin poder ponerse muñequeras porque le iban a cortar las manos. Entonces, resulta que hay como una especie de flechazo. Yasmín vuelve al palacio porque quieren casarla con un pretendiente, pero resulta que ella utiliza a su gato para que ese pretendiente nos acerque en exceso a ella. Ese gato, os cuento un secreto. Es un tigre. ¿Os imagináis cómo hubiese sido mujeres, hombres y viceversa con un tigre en plato? El programa había sido la puta hostia. Bueno, que volvemos a la historia. Jafar secuestra a Aladín. Lo lleva a la cueva león de arena porque quiere que busque una lámpara que haya ahí dentro, pero le dice que para buscar la lámpara no tiene que tocar ningún tesoro. ¿Qué pasa? Que durante el tiempo que está dentro de la cueva encuentra una alfombra consigue la lámpara y resulta que el mono toca un tesoro. La lian parda. Jafar le intenta robar la lámpara. Abu le roba la lámpara a Jafar y acaban. Aladín, Abu y la alfombra dentro de la cueva. Resulta que Aladín le da por limpiar la lámpara. Al limpiar la lámpara sale un genio. El genio le dice, te concedo tres deseos. Entonces Aladín, que es muy buena gente, pero es un poco perraco, engaña al genio para que le saque de la cueva. Total, que cuando le saca de la cueva le dice, bueno, te voy a decir las tres normas de los deseos. Y le dice, no puedes matar a alguien, no puedes desmatar a alguien y no puedes hacer que nadie caiga in love contigo. Total, que Aladín el deseo que toma es el de engañar a la princesa. Yasmín, digo, bueno, a ver, que no es engañar en sí. Dice que quiere ser un príncipe. Total, que al final llega como príncipe a donde Yasmín. Bueno, no hablo del sultán porque el sultán es tonto y está controlado por Jafar y no sirve para nada más que para dar un poco de comicidad o comicitud. ¿Cómo se diría? Comedia. Comedia. Total, Jafar coge e intenta matar al príncipe Ali. El genio gasta un deseo de manera un poco tramposa para que Aladín se salve. Jafar le quita la lámpara maravillosa del genio maravilloso a Aladín y resulta que le pide, pues, el primer deseo de Jafar es ser el sultán. El segundo deseo es ser un hechicero y en este punto es cuando Aladín, después de una pequeña aventura, pues, le tima a Jafar para que este pida ser un genio. ¿Qué tiene el genio de putada? Pues que acaba metido con poderes semifenomenales y casi cósmicos y un espacio chiquitín para vivir. Total, que Aladín usa su tercer deseo para liberar al genio, porque se lo prometió al principio, no os lo he dicho porque es que estoy leyendo tan rápido que se me ha olvidado. Y total, que Jasmine se reenamora, el genio se va a Euro Disney y ya la, se acabó. Y vamos con el live action. Lo voy a hacer como mucho más rápido porque el live action es prácticamente una calcamonía. Es Aladín de película, Aladín de dibujos. Ladrón, pobre, experto en parkour, cantante, bailarín, tiene un mono llamado Abu. La princesa Jasmine es cantante, bailarina, independiente y enfadada con los tacanones establecidos. Jafar quiere la lámpara, Aladín la coge, Jafar se la roba, Abu la re roba, Aladín la limpia, Will, el genio Smith, sale y canta. Tres deseos. Aladín también le tima con el primero, pero bueno, si se han quedado otros tres, evidentemente le promete que en el tercero le va a liberar. El genio aquí le ayuda un poquito más a Aladín, digamos que le ayuda tanto mágica como psicológicamente. Jasmine se enamora. Bueno, que le ha hecho príncipe y todas estas. Jasmine se reenamora, el genio gasta un deseo, le salva porque Jafar la tiraba al agua, Jafar consigue la lámpara, se hace sultán, se hace hechicero, tiene una bronca con el genio. Y en este punto, si Jafar le hubiese dicho algo sobre que la mujer del genio está calva, se habría acabado de una hostia la película, pero no lo hace. Entonces, total, que Aladín, guiado por el genio, sí, con una pequeña ayuda del genio, lo que hace es herir el ego de Jafar. Y como Jafar, siendo hechicero ahora y no ha recibido la carta de ingreso en Hogwarts, dice, pues quiero ser un genio. Y cuando es un genio, ¿qué pasa? Pues lo mismo que en la primera, que ser un genio te hace estar atrapado en una pequeña lámpara. Total, el sultán cambia la ley, como en España, para que al final reine Leonor, digo, para que reine Yasmín, y al final así, Aladín acaba siendo el primer damo, o bueno, el primer caballero, como salga vosotros. Fin. Total, ¿qué pasó con la película Live Action? Disney hizo lo siguiente cuando lo estaba haciendo. Hola, ¿mola la que hoy en día hace animación? Sí, sí que mola. ¿Los actores que vamos a contratar saben cantar? Sí. Entonces, ¿para qué vamos a hacer algo excesivamente diferente? Pero, señor ratón, estamos en 2019. Yasmín necesita ser más fuerte e independiente. Pues lo hacemos. Y dale una canción, para que meta mucha más fuerza. También en 2019, la gente y los niños son un poco más tontos. ¿Crees que pillarán el mensaje de la película? Pues no pasa nada. Que Will Smith nos recuerde cada cierto... Perdón, que el genio Will Smith nos recuerde cada cierto tiempo. Que lo importante es ser tú mismo. No el príncipe del puto ababua. Y dicho príncipe, ¿no? Príncipe. Es príncipe, ¿vale? Leire, por favor, cuéntanos lo que ocurre en las sagradas escrituras de las mil y una noches. Vale, yo no tengo la capacidad de hablar tan rápido ni de hacerlo tan maravillosamente bien. Pero como bien os acaba de decir, el cuento de Aladín y su lámpara está recogido en los cuentos de las mil y una noches, que los cuenta Serezade, pero en la versión actualizada que es la recogida por un señor llamado Antoine Galan. Que bueno, que integra un par de cuentos más y uno es el de Aladín. Vale, principal diferencia con la historia contada por Disney es que la historia no es en Agrava, es en China. Un día aparece un mago por la ciudad o el pueblo y nuestro querido Aladín pues por ahí anda correteando y saltando y el mago dice este chaval es interesante, tal vez sus habilidades me puedan servir a mí para algo. ¿Y qué pasa? Pues que se presenta el mago allí con todo su papo y le dice, uff, estoy buscando a el padre de Aladín y es que soy su hermano. Y el niño dice, yo soy su hijo. Y el padre, el padre, el tío de, el tío no tío de Aladín se entera de que obviamente pues el padre de Aladín está muerto. Entonces pues el tío le entra un gran disgusto. Ay, Dios mío, ay, tal, ay, no sé qué. Bueno, no pasa nada. Quiero conocerte a ti y a tu madre y tal. Y le da unas moneditas al niño. El niño va donde su madre y le cuenta todo esto a su madre, aunque se lo ha encontrado ahí a este señor y tal. La madre dice, uff, qué raro, pues yo con todos los años que vivo casado con tu padre no tengo ni puta idea de que tenía ningún hermano. Pues no pasa nada porque aquí ha soltado dinero, ¿no? Pues vamos a conocerlo. Aladín vuelve a encontrarse con el mago y le dice que sí, que ok, que puede venir a cenar. ¿Y qué hace el mago? Darle más dinero y decirle, mira, toma, para que compréis algo guay para cenar esta noche y yo ya os traigo el vino. Total, que quedan a la mañana siguiente y se van por ahí a darse una excursión por los jardines para que según el mago Aladín pues haga contactos y se refine un poco. Total, que se lo lleva a tomar por culo a una montaña perdida en la mano de Dios y dice Aladín, ¿qué cojones estamos haciendo aquí? ¿Eh? Que hace frío y aquí ya no hay nada. Y le dice el mago, tú tranquilo, que yo aquí hago fuego y pasamos la nochecita. El tío hace un fuego, echa un inciensito ahí raro y dice unas palabras mágicas. Total, que aparece una losa ahí en el suelo con una argolla para tirar y le dice, querido Aladín, solo tú, tu padre y tu abuelo son capaces de abrir esta losa. Yo no puedo abrir ni entrar, así que te voy a pedir el favor de que entres, no toques nada ni roces nada, llegues al final de la última sala y cojas una lámpara de aceite que está colgada por ahí arriba. Le da un anillito a nuestro amigo el mago y le dice que se lo ponga porque es para protegerlo. Y dice, bueno, chaval, luego cuando cojas la lámpara, pues ya puedes mangar lo que te dé la gana de ahí dentro. Pero antes no. Y el chaval, pues allí que se va, se coge la lámpara y cuando está volviendo, pues se lleva unas cosillas, ¿eh? Por si acaso. Robar carteras. El chaval, cuando intenta salir, está escalando ahí con todo su esfuerzo y le dice al Tito, Tito, porfa, échame una mano. Y el Tito le dice, no, primero dame la lámpara a mi niño. Y dice el otro, no, Tito, que como saque la lámpara y suelte una mano, me voy a esmochar, porfa, dame la mano y luego ya te doy la lámpara. Y el mago, que es muy mago, pero también es gilipollas, pues le dice, ¿sabes qué te digo? Que ahora te dejo aquí encerrado. Y dice cuatro palabritas mágicas y lo deja encerrado. ¿Creéis que hace algo útil el chaval? Pues no. Llora, se desespera y en un momento máximo de desesperación, pues hace lo que todo ser humano, ¿eh? Junta las manitas y le reza en este caso a la. Y al juntar las manitas, ¿qué hace por casualidad? Pues roza el anillito que le había dado el Tito, no, Tito, cabrón. ¿Y qué sale de ese anillito? Pues un minigenio bastante feo. Y el minigenio le dice, yo no tengo muchos poderes, corazón, pero puedo sacarte de aquí. Y Aladín sale y va donde su madre. Total, que a su madre le cuenta toda la puta hazaña que le ha basado, la madre lo flipa en colores, Aladín por supuesto lleva la lámpara porque la tiene metida dentro y dice, bueno, no sé para qué mierda vale esto, pero me lo guardo por si acaso. Y ahí se queda la cosa. Total, que la madre sigue pasando hambre, el niño también porque, por supuesto, sigue sin trabajar. Y en una de estas se le ocurre la genialidad al niño de decir, hostia, pues tenemos aquí una lámpara y si la vendemos y nos sacamos unas perrillas y así comemos, y dice la madre, ok. Y el niño le dice con tal sujeta a su mamá, pues mamá, habrá que limpiarla porque está un poco cerda, ¿no? Estas cosas te tocan a ti. Y la mamá dice, pues vale. Y la mamá frota la lámpara. ¿Qué pasa? Que sale un genio muy grande de la lámpara. Un genio que le dice, oh, maestro, no, gran maestro, estoy a tu servicio y te voy a conceder cualquier deseo que pidas. Y digo cualquiera porque no hay límite de deseos, ni reglas tampoco. La mamá le da el parraque del susto, se nos queda inconsciente. Y es Aladín quien pide el deseo y dice, pues lléname toda la mesita de comida. Y así lo hace el genio. Y además de llenarle de comiditas varias surtidas y muy buenas, le pone también todo en bandejitas de plata. Perdón, que me atraganto. Van haciendo este proceso de deseo de comidas, vender, tal, durante unos meses. Un día que va por ahí Aladín, pues a darse una vuelta por el mercado, porque va haciendo colegueo con distintos joyeros y orfebres de la zona, de repente se encuentra con un anuncio que dice, atentos, adeptos, señores, señores, por favor, cierren todo, vayanse a su puta casa porque viene la princesa a darse un baño. Diréis, es una princesa, no tendrá baños, la ja puta, ¿dónde meterse a limpiarse el sobaco? Pues no, tenía que ir a la del pueblo. Entonces todo el mundo tenía que esconderse porque no la podían mirar. Pero el Aladín, que es muy pillo y un poco pues se nos esconde por ahí y ve a la princesa. ¿Y sabéis qué pasa? Pues que se enamora locamente, que le entra un amor desproporcionado, totalmente desproporcionado. Y es que yo os voy a decir un consejito que me ha apuntado aquí. No es amor si en sus bajos siente ardor. Prosigo con la siguiente cosa, porque a la princesa no la conoce de nada, simplemente pues la ve ahí duchándose. Llega a su madre Aladín todo perplejo, que no puede hablar, que está súper afectado del amor y la madre pues se preocupa porque dice, bueno, es que el niño es tonto y es que además ahora no que sea tonto, es que se me ha quedado triplemente tonto. Total, no sabemos, el chaval iba con una enajenación mental considerable. Total, que consigue decirse a su madre y a su madre le dice, mamá, por favor, tienes que ir donde el sultán, llévale estas joyas, de las que mango en la cueva, y pídele la mano de la princesa al sultán. Y la mamá dice, oh my god, hijo mío, ¿qué clase de ictus te ha dado a ti o embolia cerebral para que me pidas esto? Pues nada, a la madre no le queda más cuyón que presentarse allí donde el sultán, la mujer día sí día también y no le hace ni puto caso. Pero resulta de que el sultán pues se queda ya con la cara de la mujer que dice, queda de esta tía aquí todos los puñeteros días y no hace nada ni dice nada. Y le dice al visir, que no es Jafar, ¿vale? Es el visir del sultán. Visir, que venga la mujer y que me diga qué pasa. La mujer pasa a hablar con el sultán y le dice, oiga, mire, que mi hijo es tonto y medio del culo, por favor, perdónenle, pero tengo que hacer esto porque si no, no me va a dejar vivir. Y le pide la mano de la princesa y le ofrece las joyas. Al sultán se le hacen los ojos así, chiribitas, dice, la madre de Dios, esto pa' la saca. Y el visir le dice, todos quietos, parados. Vamos a ver, querido sultán, usted y yo ya tenemos negociado que mi niño se va a casar con su niña. Y el sultán le dice, bueno, vale, pues sabes qué voy a hacer, que voy a dar tres meses de plazo para que tú y tu niño superen la oferta de Aladín por mi hija, porque eso es lo que es un padre, un gran mercader para vender a la hija. Y resulta de que un día, dos meses después de todo esto, la madre va andando por el zoco y se encuentra que hay un gran festival, un gran jolgorio. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que la princesa se casa con el hijo del visir ese mismo día. La mujer va con todo su disgusto corriendo donde Aladín, Aladín no sabe lo que ha pasado, hijo mío, que se nos ha ido todo a la puta. Que se casa la princesa. Y Aladín dice, pero son los cinco segundos, porque luego dice, vale, no pasa nada. La mujer se queda así como, pero qué me estás contando. Dice, no, alma, tranquila, no pasa nada. Que se casen. Y se casan. Y entonces Aladín vuelve a hacer uso de la lámpara y llama al genio. Le dice, genio, verás, cuando estos dos, la princesa, que por cierto, no se llama Yasmín, y tengo que leerme el nombre porque es para cagarse, ¿vale? La muchacha se llama Bedrul Budur. Bedrul a partir de ahora. O sea, heavy. Bedrul. Cuando la princesa y el hijo del visir se vayan a meter en la camita a consumar, vas a hacer una cosa. Me los vas a traer a casa, pero al pavo me lo vas a meter al váter y que no se pueda mover. Y a la princesa me la metes en la cama. Esto lo hace el cabrón de Aladín tres noches seguidas. Igual. Y ya la tercera mañana que aparecen... Es que estás poniendo gestos y me estás poniendo muy, 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 muy salida de mi sitio. Y dice el sultán ya a su hija. Todo preocupado el hombre, ¿eh? Con amor paternal del bueno. Con una comunicación asertiva que os cagáis. Le coge a la hija y le dice, vamos a ver, guapa, o me cuentas lo que te está pasando, te corto la cabeza. Literal lo de te corto la cabeza. Y la niña ya no se sabe si más acojonada porque su padre se la carga o por lo que le está pasando y le dice, mira, papá, me vas a tomar por loca, pero está pasando esto. Y dice el sultán, niña, no me lo vayas contando por ahí porque se van a pensar que a ti te falta un par de vueltas. Y le dice el sultán al visir, oye, visir, pregúntale a ver si tu hijo me confirma la historia. Vamos a ver si esto es verdad. Y el visir va donde el niño, le ve la cara al niño y le pregunta por si la historia es real o no. Y el niño todo acojonado le dice, papá, que sí, eh. Papá, que no veas que noches, que no me puedo mover, que estoy en un váter tercermundista. O sea, con un agujero en el suelo y yo ahí de pie. Y el visir se lo confirma al sultán y el sultán dice, no me gusta esto. Esta mierda seguro que tiene que estar relacionada con tu hijo y no con mi hija. Y el sultán va y disuelve el matrimonio. Se da por disuelto, se anuncia y resulta de que Aladín espera a que se cumpla el plazo de los tres meses y manda a la mamá otra vez al palacio para volver a hacer la oferta de petición de la mano de la princesa. Y el sultán dice, ok, pero el sultán dice, es que a mí me preocupa el bienestar de mi hija, sabéis, mucho. Y le dice, para asegurarme que tu hijo puede mantener a mi hija en perfectas condiciones el resto de su puta vida, tiene que venir aquí con 40 bandejas de oro, 40 bandejas de plata, todas llenas de riquezas, o sea, de más piedras preciosas como las que ofrece al principio, con 40 esclavos blancos, 40 esclavos negros, siervas y todos tienen que ir bien vestidos, por supuesto. Y la madre ya haciendo así, ay Dios mío, ¿dónde vamos a sacar todas estas? Porque la madre es un poco lerda, o sea, quiere decir, ya sabe dónde salen las cosas, pero ella como que no lo quiere ver. Y le va a Aladín con el cuento, le dice, psss, a ver mamá, easy pisi. Llamamos al genio y se lo pide al genio y ahí se va toda la puta comitiva al palacio el sultán con la mamá incluida. Buah, el sultán no cabe en sí de gozo y dice, joder, las arcas del estado, ¿cómo se me van a llenar? Porque esto es para mí, señores, claro que se casa la niña, se casa hoy, esta misma tarde. Porque la niña, pensáis que tiene algo que decir, va a decir la niña. Y ahí que va a ir Aladín, esa misma tarde, a casarse, pero no puede ir normal. Entonces le llama al genio y le dice, genio, vísteme como nunca en la vida. Ponme más cosas brillantes que a la Georgina. Ponme como una raca, una hurraca, brillante. Una hurraca. Brillante por todos los lados, ¿eh? Por si no saben, la Georgina, la de Netflix, la mujer de Ronaldo, de Cristiano Ronaldo, esta que va toda engalanada de brillos. Pues así. Y me vas a poner el mejor caballo de carreras que hay de la historia, con Turbo, con todas las prestaciones, porque voy a ir allí por todo lo alto. Vamos, lo que viene siendo el desfile ese tan maravilloso que Disney nos pone con la canción, que en sí también van lanzando monedas. O sea, eso es una cabalgata en condiciones y no la mierda de cabalgata de reyes que nos hacéis por toda España. Que repartan dinero, no caramelos. Como el señor Barnes, tal cual. Tal cual. Pues eso lo van haciendo. Se casan, se casan. La princesa, súper enamoradas, todo súper bien. Aladín que se pasa apoyéndose de cacerías ahí como un borbón a un sitio, a otro sitio. Va yendo por el pueblo, así normalmente cuando sale, pues eso, repartiendo dinero así. Y le pide al genio Aladín que le construya un súper palacio, como buen jeque, falso que es, por supuesto. Ostentoso. Será un falsjeque. Un palacio ostentoso. Eso tiene diamantes brillantes y gemas hasta en el váter, vamos. Una cosa, como no habéis visto en la puta vida. Y lo pone justo en una parcela delante del palacio del Sultán, pues para que la niña pueda ver a su padre todos los días con asiduidad. Hasta aquí todo perfecto. ¿Qué pasa? Que un día el mago está por ahí y de repente dice Hostia, hostia, me gusta. ¿Qué será del chaval aquel a quien me encerré en esa... Vamos a ver lo muerto que está. Y utiliza una magia y de repente pues encuentra que el chaval está en un súper palacio, que está casado con una princesa, que saca dinero hasta por el culo y que le va genial la vida. Y que tiene la lámpara. Anda sorpresa. Y dice, me cago en la puta vida mía. Total, que por el camino el mago va cogiendo un montón de lámparas, parecidas a las de Aladín, a la del genio, y va por ahí, haciendo acopio. Llega al pueblo y va diciendo así, a berreo verdulero, Vendo... no vende, perdón. Cambio lámparas nuevas por lámparas viejas. Total, que los niños se parten el culo. Le tiran piedras y dicen, este está loco. Le tiran lámparas viejas. Le tiran de to, de to, lo llaman de to. Y la princesa que está ahí con una sirvienta suya, pues una colegui, a la sirvienta se le ocurre la genialidad. Y dice, joder, mira qué pavo más gracioso. Mira qué es tonto. Hostia, pues hay una lámpara moray que tiene un poco de craca. ¿Y si se la cambia? Vamos a ver si nos da una nueva. Pues ahí que va. Y la Yasmín esta, la Bedrul, le dice, joder, que sí, amiga, por las jajas, vamos. Y ahí va la sirvienta y obviamente la lía, porque le cambia la lámpara. Le dan una limpia. Pero el mago tiene la buena. ¿Qué hace el mago? Pues frotar y llamar al genio, porque el mago ya sabía lo que había. El mago, para joderle a Aladín, ¿qué hace? Pues llevarse palacio entero, con toda la peña de... El palacio de Aladín. Con toda la peña adentro, princesa incluida, servicio también a su país. Total, que el sultán se levanta una buena mañana, pues a la hora a la que se levante el sultán, las 3 de la tarde o lo que sea, amanece ahí y dice... ¿Cómo? Dice, pero si aquí había antes algo y ahora no hay nada. Y le llama al visir y le dice, visir, visir, ¿a quién no había antes algo? Y el visir le dice, sí, un castillo. Y el visir le dice, ¿qué hijo de puta de Aladín? Ya le decía yo a usted que este era un mamarracho, era un mago, era un brujo y había que cortar la cabeza. Vamos a ir a buscar a Aladín. Total, que Aladín, pues sería estando de caza porque... Bueno, es que Aladín menos estar y hacer lo que tenía que hacer era cualquier cosa. Cuando llega Aladín, lo cogen preso y lo van a matar. Porque no os creáis que aquí preguntan muchas cosas. Lo van a matar, le van a cortar la cabeza. Pero ¿qué pasa? Que como Aladín había estado repartiendo dinero en el pueblo, pues había ganado al pueblo ahí con buena finanza. No como con los políticos de hoy. Y en el momento en el que le van a cortar la cabeza, dice, ya está todo el pueblo ahí revelado. Empieza alguno a gritar. Que si se lo cargan, ojito cuidado, que le dan fuego al castillo entero con todo lo que hay adentro. Y dicen, vale, vale, no nos la vamos a jugar. Ante la duda, pues le hagaso. Y le dejan a Aladín y le dicen, bueno, pues tienes... No me acuerdo si le dan un plazo, creo que le dan unos cuantos días. Pues como en la ITV, le habrían dado unos días. Para recuperar el castillo y la princesa. Y Aladín, ¿qué creéis que hace? Desesperarse, llorar por el desierto. Decir, puta vida, tete. La que me ha caído. Ahora, ¿qué hago? Joder, me van a matar. Y, ¿qué hace otra vez? Rezar. Porque el jodío no se acuerda de que el anillo funcionaba. Y otra vez, pues sale el genio chiquitín y feo. Y le dice al genio chiquitín y feo. Genio, ¿me traes a la princesa allá del castillo? Y le dice al genio, por aquí. Porque yo soy pequeñito. Así que no puedo hacer esas cositas. Y entonces Aladín, que le da un poco la cabeza a pensar en ese momento. Y le dice, pues entonces ¿me puedes llevar a mí allí? Y le dice al genio, sí, eso sí puedo hacerlo. Y lo lleva allí. Se encuentra con la princesa, que está ahí presa. Y le cuenta a la princesa. Joder, mira el mamarracho este, que me da más asco que otra cosa. Que está todos los días aquí. A ver si tiene tema conmigo. Pero es que a mí, que me dar de pelus, que no me gusta. Que lo estoy pasando muy mal. Y no me lo puedo quitar. Y entonces Aladín dice, pues vamos a quitárnoslo de encima. Yo te ayudo, tú tranquila. Yo te ayudo. Y le dice Aladín a la muchacha. A ver, guapa. Vas a hacer el papelón de tu vida. Como si nunca lo hubieras hecho antes. Vas a decirle al tío que vas a cenar con él. Y que estás ahí súper interesada. ¿Sabes? Que se vea. Que quieres tema. Para que el otro se venga arriba y lo droguemos bien. A gusto. Y la otra le dice, yo Aladín por ti lo que quieras. Y así lo hacen. Y le camela al tío. Están ahí y tal. Y el otro le sube su vino. Ay, es que atres a probar todos los vinos de tu país. No sé qué. Total, que entre la cogorza que se agarra y la otra que le echa los polvos sobre entero. El tío se cae de la silla tal cual. Más seco que la mojama. Aladín recoge la lámpara. Porque el sultán iba a decir. El mago este llevaba la lámpara colgada siempre encima. Que en ese caso era más listo que Aladín. Llama al genio grande y le dice al genio grande. Genio, genio, porfa. Vámonos otra vez al mismo sitio. Porque si no, mal asunto. Y el genio se los lleva todos de vuelta. Aparecen allí. Y se presenta ante el sultán. Le diga, ve, sultán, aquí tiene a su niña. En perfectas condiciones. Aquí tiene el palacio, como yo le dije. Y este, este, este. Es el responsable. Y el brujo. Y el malo. Y el hijo de... Que se ha secuestrado a su hija. Y pues al bien inmueble que es nuestro. ¿Y qué os creéis que hacen con el susodicho? Pues efectivamente se lo cargan. Que para qué van a decir nada más. Todo discurre tranquilamente y bien. Súper a gusto. Y esta es la parte que menos interés tiene. Pero yo os la voy a contar igual. Porque... Ya que se ha puesto... Porque ya que se ha puesto ya tiro para adelante. Así lo utilizáis como podcast para... Total que la princesa en este momento de su vida dice... Yo es que para completarme como mujer necesito quedarme embarazada. Y no se queda embarazada. Entonces pues bueno. Casualidades de la vida. Casualidades. Aparece una vieja sanadora por ahí. Que se llama Fátima. Y ya por el pueblo se rumorea porque la señora hace milagritos con las manos. Y total que van y meten a la señora en el palacio. Total que es lo que pasa. Pues que la señora le dice a la princesa. Si tú te quieres quedar embarazada lo que tienes que hacer es ir a la montaña y coger un pájaro de rojo. Y poner el huevo colgado de una de las almenas de arriba. Y la princesa recurre a Aladín y le dice... Aladín me tienes que traer el huevo de los cojones. Y Aladín ¿qué hace? Pues llama al genio. Pues recurre al de siempre. Llama al genio. Y le dice... Genio, genio que quiero el huevo del pájaro de rojo. ¿Y qué le pasa al genio? Pues en cabrona de mala manera casi se carga Aladín. Y le dice... ¿Pero tú qué me estás diciendo loco de mierda? Y le dice Aladín... Pues no lo sé. ¿Qué pasa? Y el genio le dice... Pues que el pájaro... El huevo del pájaro de rojo es el maestro supremo de todos nosotros los genios. El genio ya todo cabreado le dice... Aladín... Que la señora esa que tienes en tu casa que no es una señora. Que es el hermano del mago. Y Aladín se queda cómodo. Y entonces... Aladín dice... Vale. Y va donde Yasmín. Le dice... Ay... Yasmín... Bueno... Nuestra Yasmín actual. ¿Vale? Porque es que el nombre es feo. Sí, Belzebú. Total. Bedrull. Aladín se sienta y dice... Ay... Y le dice... No voy a poder ir hoy a por el huevo. Porque es que me duele mucho la cabeza. Oye... ¿Tú no tenías alguna por ahí que sanaba? A ver si me quita el dolor de cabeza. Y llama a la vieja. Y la vieja se presenta ahí. ¿Y sabéis qué hace Aladín? Pues le corta el cuello. ¿Y sabéis qué es lo que aparece cuando le corta el cuello? ¡Un señor! Y ese es el fin de la historia. ¿Creéis que pasa algo? ¿Que Aladín pierde la lámpara? ¿Que Aladín pierde el genio sus ilimitados deseos? No. Así que... Yo os tengo preparada una última moraleja. Ve este cuento. ¿Qué viene a hacer? Si eres vago y no te va el trabajo, ya sabes, lámpara mágica y a tocarse el balajo. Mira, a mí esto ya me ha dejado planchao. O sea, qué puta chapa de mierda de historia para lo guapa que es la historia de dibujos animados y lo guapa que es la historia de live action. Esta vez, para mí, gana la de live action. ¿Por qué? Porque está más actualizada y sí que es verdad que Jasmine tiene un poco más de personalidad o poder de decisión que lo que tenía en la puta historia que está en este libro. En el verde. En el verde este. O que la que estaba en la de animación. Tú, me imagino. Bueno, yo espero que por lo menos os haya entretenido mi... Mi súper resumen. Mi súper resumen de ciento y pico páginas en lo que he podido. Porque... O sea, os lo he intentado resumirlo lo mejor que he podido. Porque la verdad que es... Me ha costado. Me ha costado resumirlo. No, no. Si el trabajado que tiene. Porque flipas la historia de mierda que es y entiéndolo mucho. ¿Tu opinión? No, obviamente me quedo con Disney. O sea, primero... Con la primera, con la de dibujos animados. Es que las dos son parecidas. Para mí son iguales. Para mí son iguales. Yo creo que es una evolución. Y simplemente lo único que le veo distinto es un poco el devenir del genio y tal. Que es quien cuenta en la de Life Action la historia a sus hijos. En las dos lo cuenta el genio. Y en la otra, quien introduce la historia es el vendedor de las lámparas. Hola, amigos. Les voy a vender una lámpara mágica. La verdad es que el cuento es bastante parecido al este. Lo que pasa es que en la historia de Disney pues lo han hecho mucho más llamativo, más mágico. Desde que se hace príncipe hasta el final. Es que no pasa absolutamente nada. Y además es que... Si el cuento es esto... Aladín no hace nada. Es un vago de mierda que tiene la puta suerte tal cual de encontrarse una cosa mágica y que tira de ahí. Sin más. Yo hablando de Disney quiero preguntar una cosa y quiero saber por qué no se está haciendo esto en el mundo real. Cada vez que en Disney cambia el rey, sultán o el gobernante del país que sea el tiempo cambia y se vuelve a tiempo lluvioso o a tiempo seco o a tiempo como sea. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué no estamos haciendo para combatir las sequías en el mundo? No estamos cambiando reyes. Cuando Scar empieza a reinar el tiempo cambia. Cuando Jafar empieza a reinar el tiempo cambia. Eso es para dar introducción a que es un tiempo más oscuro, es un tiempo peor. El método científico lo que dice es que hay que probar las cosas. Hay que probar hasta llevar al error. Pues bueno, cambiemos a algún rey a ver si empieza a llover. Yo lo siento porque, claro, del anterior vídeo que era más corto la historia este ha sido bastante más largo. No tengo nada más que decir. Para el que no se haya dado cuenta Jafar aquí está dividido entre los dos personajes que es el mago y el vizir que Disney los ha unido en un solo personaje lo veo bien por ahorrar. Y que no hay animalitos como Abu o como Yago ni esta Rajah. Todos esos son la madre de Aladín. La madre de Aladín tenía una pobre mujer que no vea tú con la mierda niño que le había salido. Pues nada, espero que os lo hayáis pasado bien y hayáis aprendido del cuentecito. Muchas gracias darle al like, suscribiros si no lo estáis y la campanita me la suda bastante pero activarla si queréis. Gracias. Chaito. 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 Chaito.